Soy Diana del restaurante Futsano de Galle Aventura de Argumosa. Participamos este año en la tercera edición de la cuchara que organiza el Ayuntamiento San Fernando de Henares. Vamos a presentar una tapa que es patata guisada con sepia, que contiene un sofrito casero, sepia, unas gambitas y el toque secreto. Os invitamos a todos los vecinos de San Fernando para que degustéis nuestra tapa. Gracias por ver el video.